No cabe duda que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no le tiene miedo a nada ni a nadie. Hoy, está tocando los intereses de los que se encargan de impartir la justicia en México. Empleados públicos que ganan muchísimo dinero y están al servicio de las grandes cúpulas, empresarios, banqueros, políticos y hasta con la delincuencia organizada. Ni más ni menos, estamos hablando de los jueces, magistrados y ministros, quienes ahora sienten que se le va de las manos el jugoso negocio de hacer justicia al quien más dinero ofrece. Nunca imaginaron ellos que llegará el momento cuando alguien iba a poner orden. Y esto les está doliendo muchísimo, porque al llevar a cabo una nueva reforma al Poder Judicial, muchos intereses económicos están de por medio. Y hoy, estos jueces, magistrados y ministros van con todo para evitar a toda costa la nueva reforma judicial, iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy, en la conferencia de prensa, el presidente ha dicho que celebra que los jueces hayan iniciado su paro de labores, porque así ya no podrán liberar a criminales como normalmente lo están haciendo. Y además, les leyó la cartilla, diciéndoles que ahora el pueblo tiene la última palabra, y es a él, al quien se deben someter. Y como lo ha repetido el presidente en diferentes ocasiones, con el pueblo todo y sin el pueblo nada. No cabe duda que los trabajadores del Tribunal del Poder Judicial tienen un pie en la calle, ya que están próximas las elecciones para que el pueblo pueda elegir a sus propios jueces que impartirán la justicia plena a todos los mexicanos. El presidente de México les advierte y les dice que entiendan que los tiempos ya cambiaron, ya no son como los tiempos de antes, ahora el pueblo tiene el poder. Pero ahora, dígame usted, ¿está de acuerdo que los jueces, magistrados y ministros tengan sueldos super altísimos y ganen más que el presidente? Y aparte de esto, ¿se sienten intocables? Es irónico, pero ahora están en la cuerda floja. Veamos la reforma judicial que está encaminando el presidente para acabar con todos estos privilegios. Bueno, el presidente ya hizo una introducción bastante clara de la importancia tanto de la reforma judicial como del falso debate que se ha venido dando alrededor de la supuesta sobrerepresentación. Pero es importante porque, como sabemos, esta reforma fue presentada por el presidente el 5 de febrero y se está discutiendo hoy en el Congreso. Entonces, vamos a hacer un recuento de qué significa esta reforma. Entonces, hay cuatro elementos principales. El primero y quizá el más importante es el método democrático para elegir a ministros, magistrados y jueces, que todos podamos votar por jueces, magistrados y ministros. Número dos, la creación de un órgano que vigile la actuación de los juzgadores. Número tres, que existe evaluación del desempeño de los juzgadores. Y número cuatro y importantísimo, todo lo que tiene que ver con la austeridad y la transparencia que sabemos es un faltante en el Poder Judicial. Adelante. Respecto al primer tema, la elección popular de ministros, magistrados y jueces. ¿Qué tenemos actualmente? Ponemos antes porque es antes de la reforma. En realidad es lo que sucede hoy en día. Hoy en día los ministros son propuestos por el presidente y son elegidos por o seleccionados por el Senado de la República. En el caso de los jueces y los magistrados, estos son seleccionados mediante un proceso cerrado de los que hacen carrera judicial, o sea, los que pertenecen al Poder Judicial y dirigidos por el personal del Poder Judicial. Así se eligen actualmente a los jueces, magistrados y ministros. ¿Qué propone la reforma? Primer elemento, que todos los cargos se elijan por el voto personal libre, directo y secreto de toda la ciudadanía, de todas y todos nosotros. Que las convocatorias para poder participar y poder ser electo sean abiertas a toda la ciudadanía, todos aquellos que cumplan con los requisitos que establece la Constitución, que es tener licenciatura en derecho con un promedio mínimo de ocho y nueve en la materia para el cual voy a aplicar, es decir, se va a aplicar para ser juez penal en las materias de penal, cartas de recomendación de la ciudadanía y ensayos que puedan respaldar esta candidatura, que puedan decirnos por qué quieren ser juzgadores en nuestro país. Comités de evaluación que seleccionan los perfiles con la mejor trayectoria y preparación y que destaquen en algo que es fundamental, que es su honestidad. Esto es lo que propone la reforma. Número dos, un órgano que vigile la actuación de los juzgadores. Hemos hablado mucho de la importancia que exista esto. ¿Por qué? ¿Qué sucede actualmente? Hoy existe el Consejo de la Judicatura Federal como un órgano administrativo y también de disciplina. Pero este consejo en realidad depende de la Suprema Corte de Justicia. La presidenta preside, la presidenta de la Suprema Corte a su vez, preside el Consejo de la Judicatura. Entonces, es integrado por los mismos miembros del Poder Judiciales, juez y parte en esta vigilancia. Facultades muy acotadas, porque por esta supuesta libertad de jurisdicción, en realidad es que no se puede entrar a evaluar las resoluciones de los juzgadores. No pueden ser cuestionadas ni revisadas. Entonces, hay sanciones mínimas y excepcionales. ¿Qué plantea la reforma? La reforma plantea la creación de un tribunal de disciplina judicial como una autoridad independiente a la Suprema Corte, integrado por magistrados electos por voto popular. Facultades amplias para este tribunal para poder investigar la actuación de cualquier juzgador, incluyendo que sus resoluciones estén apegadas a derecho. Va a recibir quejas de la ciudadanía, quejas de posible corrupción, quejas de parcialidad y va a evaluar y investigar a los juzgadores y puede sancionar, incluyendo la sustitución, la suspensión o la destitución cuando se demuestren fallas graves. Adelante. Por el otro lado, una evaluación del desempeño, cómo funciona con los funcionarios públicos. ¿Qué pasa actualmente? Una vez ratificados, los jueces y magistrados son inamovibles hasta su jubilación o su muerte. Los jueces y los magistrados no tienen en realidad la obligación de someterse a evaluaciones periódicas, entonces no existen consecuencias, por ejemplo, de algo que también aquí hemos hablado, de excederse en los plazos máximos que establece la ley para resolver un asunto, que acaba pasando que se mete un asunto en el cajón y se puede dejar ahí meses o hasta años sin resolverse. ¿Qué se está planteando actualmente? De entrada, que cada nueve años los jueces y los magistrados vuelvan a la boleta. El pueblo de México nuevamente va a decidir si han desempeñado bien su trabajo y por ello si los ratifica o no mediante el voto popular. Los jueces y magistrados electos van a ser evaluados durante su primer año en su encargo y si se detecta que hay alguna problemática, pueden ser suspendidos o destituidos. Y finalmente, algo muy importante, la obligación de dar aviso y justificar demoras procesales, pero el Tribunal de Disciplina puede detectar que hubo o que está habiendo dilación en la resolución de un proceso y sancionar a estos juzgadores. Y finalmente, un elemento también importantísimo. Actualmente, a pesar de que la Constitución dice que nadie puede ganar más que el presidente, sabemos que las ministras y los ministros ganan sueldos elevadísimos por encima de lo que establece la Constitución y por encima, por supuesto, de lo que gana el presidente. Los ministros también reciben una pensión vitalicia y finalmente existen estos famosos fideicomisos y fondos que han sido utilizados de manera discrecional. En ese sentido, la reforma al Poder Judicial, nuevamente, de manera clara para que no haya ningún tipo de interpretación, establece que el sueldo máximo es la remuneración del presidente. Nadie del Poder Judicial puede ganar más que el presidente. Se eliminan los saberes de retiro y los privilegios al concluirse los cargos y se eliminan los fideicomisos. Estos deberán reintegrarse a la Hacienda Pública y, por cierto, también la reforma establece que parte de estos fideicomisos serán los que van a ayudar a implementar la reforma, es decir, la elección que habremos de vivir si esto se aprueba. Adelante. Finalmente, ¿cómo será ese proceso electoral si esta reforma se aprueba? La renovación a los cargos al Poder Judicial será en dos etapas. Se ha escuchado y ustedes saben que ha habido una serie de foros y una de las demandas era que fuera progresivo. Bueno, la propuesta es que sea en dos etapas. La primera etapa, la primera elección, será el primero de junio del próximo año, primero de junio de 2025. Y lo que establece la propuesta es que se elija a toda la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a todo el tribunal de disciplina, este nuevo tribunal, sus miembros, a las dos vacantes del tribunal electoral y a la mitad de jueces y la mitad de magistradas y magistrados. Los comités de evaluación van a verificar, es decir, la ciudadanía se va a inscribir, cada poder va a tener su comité evaluador y una vez que identifique que se pasa con, digamos, se tiene todos los requisitos los aspirantes, van a hacer una selección y luego va a haber una insaculación, una tómbola, digamos. Y ahí se van a, van a salir tres candidatos por cargo para ministros, magistrados electorales y tribunales de disciplina y dos para el caso de magistrados y jueces. Adelante. Una vez que haya esta selección viene el gran día que es la elección popular. Todos vamos a salir a las urnas y vamos a votar por los jueces, los magistrados y los ministros. ¿Y cómo establece la propuesta que se haga? Bueno, vamos a recibir una boleta, este es un ejemplo, y vamos a votar por cinco mujeres y cinco hombres para el caso de jueces, para el caso de magistrados, para el caso de ministros. Habremos de votar por nueve ministros, cinco mujeres y cuatro hombres y para el tribunal de disciplina por cinco. Vamos a ver aquí al reverso de la boleta cuáles son los nombres de los que se están postulando y cada una y uno de nosotros vamos a poder votar. Adelante. El INE será el responsable de organizar, de supervisar y de fiscalizar la elección. Va a haber un periodo, según la propuesta, de dos meses de campaña donde no se permite el financiamiento público ni privado, pero sí va a haber tiempos en radio y televisión y va a haber debates para que la ciudadanía pueda conocer quiénes son los que se están postulando para ser nuestros jueces, magistrados y ministros y quiénes van a resultar electos, quienes obtengan más número de votos. Ocuparán los cargos las personas más votadas, alternando la asignación entre hombres y mujeres para garantizar la paridad. Vamos a tener de aprobarse esta reforma un poder judicial paritario, mitad mujeres y mitad hombres. En caso de la ausencia de alguno de estos, por prelación va a ocupar quien haya obtenido más votos. Y finalmente, la segunda elección, la segunda mitad de jueces y magistrados habrán de votarse en la elección intermedia de 2023. Entonces, va a ser en dos etapas. La primera, el próximo año, primero de junio, y la segunda para concluir con la renovación de todo el poder judicial en 2027 para el resto de magistrados y ministros. Quiere decir que es poner el elemento fundamental de un proceso democrático de elección de la ciudadanía para elegir al poder judicial. Ahora bien, para que esta reforma sea una realidad, todos sabemos que estamos hablando de una reforma constitucional. Nuestra carta magna necesita haber una mayoría calificada de dos terceras partes. Y aquí viene el segundo falso debate, porque es obvio que tanto las cúpulas empresariales, como partidos de oposición, como incluso los miembros, muchos de los miembros del poder judicial, no quieren que suceda esta reforma. Entonces, han venido generando una campaña y una manipulación de información respecto a una supuesta sobre representación. ¿Por qué? Porque no quieren que haya una mayoría calificada en el Congreso que pueda aprobar la reforma al poder judicial. Entonces, vamos ahora, adelante, a recordar qué dice nuestra Constitución respecto a la sobre representación. Que esto también ya lo hemos dicho en anteriores ocasiones. Esto es textual de la Constitución. No es interpretación, es textual. El artículo 54 de la Constitución, que regula la sobre representación, que regula que ningún partido esté sobre representado, establece dos reglas importantísimas. La primera regla para que un partido no esté sobre representado es que ningún partido político, y así dice la Constitución, ningún partido político, podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios, por mayoría y por representación proporcional, lo que hemos llamado plurinominales. No puede haber más de 300 diputados sumados, el de mayoría y el de representación proporcional. Y la segunda regla es que en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos al porcentaje que obtuvo en las urnas a su votación. La votación total emitida por un partido político más ocho puntos es el límite máximo que puedes tener en la Cámara de Diputados. No más. Si tienes más, estás sobre representado. Esas son las dos reglas que establece nuestra Constitución desde hace tiempo. Ahora bien, apenas ayer la Presidenta Electa y Zitlali hablaban de este tema de manera sumamente clara. Lo vamos a recordar porque también es muy importante saberlo. La Constitución tiene pasos muy claros de cómo deben distribuirse los diputados plurinominales en nuestro país. Lo establece tanto la Constitución como la ley electoral. El artículo 15, numeral 2, establece que para obtener la votación nacional emitida se debe restar a la votación total los votos nulos, los votos a favor de candidaturas sin registro y los votos de candidaturas independientes y también de aquellos partidos políticos que no hayan obtenido por lo menos el 3%. En el caso actual fue el PRD. Eso es para obtener la votación nacional emitida, que es fundamental para la distribución de los plurinominales. Aquí tenemos la votación total emitida. Hay que restarle los votos nulos o candidatos sin registro, los votos por independientes o partidos con menos del 3% y te da la votación nacional emitida. En este caso, 55 millones 705 mil 900, digo, 598. Adelante. Paso número 2. La votación nacional emitida se divide entre el total de diputados plurinominales. Hay que recordar que hay 500 diputados que integran la Cámara de Diputados. 300 por mayoría, el candidato que más votos obtenga en un distrito, ese es el diputado. Y 200 por plurinominales. Entonces, la votación nacional se divide entre los diputados plurinominales para obtener el cociente natural. Aquí está, los 55 millones 705 mil entre 200, te da 278 mil 527, que es el cociente natural. Adelante. Paso número 3. Dice la Constitución. Se determina el número de diputados que se asignarán a cada partido político, dividiendo su votación total entre el cociente natural. Entonces, hay que hacer este en cada uno de los partidos políticos. En el caso de Morena, Morena obtuvo 24 millones de votos, 24 millones 286 mil. Entre el cociente natural, te dice cuántos diputados por representación proporcional deben asignarse. 87, en este caso vamos a poner los decimales para ver la cuarta regla. Pero son 87 diputados. El PAN obtuvo 10 millones 49 mil votos. Entre el cociente natural, 36 diputados plurinominales. El PRI obtuvo 6 millones 623 mil votos. Entre el cociente natural, le tocan 23 diputados. Movimiento Ciudadanos, 6 millones 497 mil votos. Entre el cociente natural, le tocan 23 diputados. El verde, 17 diputados. Y el PT, 11 diputados. Así, se asignan los diputados plurinominales. Ahora, si nosotros sumamos todos los enteros, nos da 197. Faltan tres diputados para distribuirse. ¿Qué dice la siguiente regla? Dice, cuando sobren diputaciones por repartir, tras aplicar el cociente natural, estas se reparten entre los partidos que tengan el resto mayor de sus votos, iniciando por aquellos cuyo decimal se acerque más al entero. Si regresamos al anterior, por eso importan los decimales. ¿Cuáles son los decimales que se acercan más al entero? Como podemos ver aquí, es el caso del PRI, punto 78, del PT, punto 69 y del Verde Ecologista, punto 93. La Constitución, entonces, dice que debe asignarse un diputado más al Verde, un diputado más al PT y un diputado más al PRI. Adelante. Aquí está. Ahora sí, si sumamos los 197 más estos tres, te dan los 200 diputados plurinominales. Adelante. Finalmente, llegamos a esta tabla que hemos mostrado en anteriores ocasiones. Aquí están los diputados que se ganaron por mayoría y estos son los de representación proporcional, los plurinominales que acabamos de ver. Y aquí están las dos reglas básicas de la Constitución para que nadie esté sobre representado. Iniciamos con el caso de Morena, fíjense bien. Morena obtuvo o ganó por mayoría 161 distritos, o sea, 161 diputados. Y como ya vimos, según la Constitución le tocan 87 plurinominales. La primera pregunta, hay que sumar estos dos, te da 248. Primera pregunta, ¿248 rebasa los 300 como límite máximo que establece la Constitución? No. Segunda pregunta, que es la segunda regla, la votación total emitida por partido más 8 puntos como límite máximo de curules. Aquí vemos que si sumamos estos dos, los 248, te da 49.6. ¿Cuál fue la votación nacional emitida? 43.59. 43 más 11 te da 51. Quiere decir que no se exceden los 8 puntos porque representaría 49.6%. Ninguna de estas dos reglas se violenta con esta distribución. Pero todavía vamos más allá. Adelante. Este criterio se ha sostenido en todas estas elecciones. En el 2009, en el 2012, en el 2015, en el 2018, en el 2021, ha sido la distribución de plurinominales que establece la ley y la Constitución. Que por partido no puede excederse de 300 y que por partido no puede excederse de 8 puntos más que la votación total emitida. Así ha sido siempre desde la reforma del 2008, que por cierto el PRI aprobó y que eliminó que se consideraba como coaliciones a los partidos políticos. Desde entonces, siempre se ha cumplido con esta regla. Hoy, ¿cuál es la pretensión o cuál es el supuesto debate? Dicen que se haga una interpretación de la Constitución. Y les gustaría, si me ponen la primera, que como dice la Constitución, donde dice la Constitución, partidos políticos, que es la primerita, que en lugar de que cumplan con la Constitución y donde dice partidos políticos, que ahí le borren y le pongan coalición. Y ellos quisieran que dijera ninguna coalición podrá contar con más de 300 diputados. Pero la Constitución dice partidos políticos y desde 2009 siempre se han distribuido igual. Esta es la hipocresía de cuando hablamos de la ley es la ley y del Estado de Derecho. Esto se va a definir próximamente y, por supuesto, lo que debe suceder es que se aplique la ley y la Constitución, a menos de que exista una reforma y que si la decisión del pueblo de México fue dar una mayoría calificada para poder reformar nuestro Poder Judicial, que se respete la voluntad popular. Es cuanto, presidente. Hay que informar sobre esto, cómo están creando esta falacia. Es una invención al grado que quieren violar la Constitución para que no se lleve a cabo ninguna reforma a la Constitución. Y en especial que no se lleve a cabo la reforma al Poder Judicial, porque es un poder tomado, secuestrado al servicio de una minoría rapaz, de una mafia. no sólo de la delincuencia organizada, una mafia fundamentalmente de los potentados, de los que se sentían los dueños de México. Entonces, el Poder Judicial estaba al servicio de ellos, no está al servicio del pueblo. Entonces, por eso el Consejo Coordinador Empresarial, los hombres de negocio, hombres y mujeres de negocios, o sea, ¿cómo se llama ahora? Consejo Mexicano de Negocios, las cúpulas. Desde luego, los que tienen los grandes despachos de fiscalistas para no pagar impuestos y tienen en el Poder Judicial a sus representantes. Entonces, así como antes tenían en el Poder Legislativo a sus diputados y a sus senadores, y ahora no es así, porque la mayoría son representantes del pueblo, quieren seguir teniendo en el Poder Judicial a sus representantes, hasta ministros a su servicio. Y por eso la campaña que raya en lo absurdo. Yo le diría a los miembros más distinguidos, los más afortunados de estas organizaciones, que se expresen si quieren que se viole la Constitución, que no se oculten detrás de membretes, porque tienen nombre y apellido, pero que nos digan que no quieren vivir en un estado de derecho verdaderamente que quieren seguir viviendo en un estado de chueco. de cohecho que quieren seguir impulsando, promoviendo la corrupción, porque ellos son parte de la corrupción. Es el momento de las definiciones. nada de que la ley es la ley. Ah, pero quiero que se aplique en los bueyes de mi compadre. Entonces, sí, estado de derecho, legalidad, confianza, división, equilibrio de poderes, pura demagogia, cuando lo que está detrás es mantener privilegios y seguir haciendo a un lado al pueblo un poder judicial al servicio de una minoría. Lo van a notar ahora que han decidido irse los del poder judicial a una huelga. A la mayoría de los mexicanos no les va a importar. Yo les diría con toda franqueza y también respeto de que hasta nos va a ayudar a que si no están los jueces, no están magistrados, no están ministros en activos, tenemos cuando menos la garantía de que no van a dejar libres a delincuentes del crimen organizado y como no van a estar trabajando los juzgados, tampoco va a haber libertad para delincuentes de cuello blanco. La única cosa que me preocupa es que tienen ahí un expediente guardado de 25 mil millones de pesos que ese sí quisiera yo que le dieran curso, pero por lo demás no va a suceder nada, no pasa nada y en lo que a nosotros corresponde respeto absoluto a su huelga. Libertad establece la ley, ellos lo saben, que es ilegal lo que están haciendo o lo que van a hacer, pero no nos corresponde a nosotros sancionar, le corresponde al Consejo de la Judicatura, es decir, al mismo Poder Judicial, pero aún si nos correspondiera a nosotros se garantiza el derecho a disentir y el derecho a la huelga. nosotros no tenemos ningún problema, nada más que queremos dejar de manifiesto que es completamente injusto el que se quiera sostener, porque eso va en contra de los intereses de nuestro país y de nuestro pueblo, un sistema judicial entregado por entero a una minoría rapaz, un sistema judicial caracterizado por la corrupción y que lo que se está planteando es renovarlo para que se imparta justicia a todos los mexicanos que no haya ningún órgano de gobierno faccioso, es decir, sólo para un grupo, para una facción, sino que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres del campo y de la ciudad. de todas las creencias, de todas las corrientes del pensamiento, eso es lo que queremos. Pero está muy bien que se esté dando este debate, porque esto es la transformación que se requiere para salir adelante. Y ya vamos avanzando, saliendo de la decadencia, pero falta. Es que fueron 36 años de predominio de una política completamente dedicada a proteger intereses, una política de pillaje, de humillación humillación al pueblo, nada más para unos cuantos. México era país de una minoría y todavía hay resistencias. Pero vamos bien, vamos muy bien, porque todo esto era necesario tratarlo. en mi caso me siento pues muy satisfecho porque si no planteamos esto me quedaría yo con un problema de conciencia. ¿Cómo fui presidente de México y me hice de la vista gorda? Me convertí en cómplice y dejé pasar todo lo que estaba yo constatando y no dije nada y no hice nada por cambiar las cosas. Me volví un cubridor así como es una causa justa y tenemos razón si pueden malos poderosos porque son capaces de estar amenazando o cooptando para decirlo elegantemente queriendo a consejeros y a tribunales y a los ministros del tribunal electoral para que resuelvan una barbaridad violando la constitución y las leyes. así pero en el caso que se diera que se cometiera una arbitraria violatoria de la constitución algo extremo yo me quedaría tranquilo porque ya hice todo lo que pude ya va a ser el pueblo el que va a tener la última palabra en su momento y de manera pacífica pero ya cumplí pero retomando el tema si me gustaría que los más afortunados del país que pertenecen a estas organizaciones que están pidiendo que se viole la constitución que le expliquen a la gente que le informen al pueblo porque no quieren que sea el pueblo el que elige a los jueces y a los magistrados y a los ministros y porque ellos tienen en una democracia más poder que que otros ciudadanos y que digan cuáles son sus temores porque va a haber un control del ejecutivo no va a haber un control del pueblo yo no los voy a nombrar a los jueces a los magistrados a los ministros además yo ya no voy a estar porque la elección va a ser el año próximo y los va a elegir el pueblo lo que no quieren es dejar de tener la influencia que ahora ejercen y si toco este tema es porque estoy viendo cómo se están este moviendo es lo mismo claro ya en etapa decadente de la elección es como una segunda vuelta ya estoy viendo en las redes este que ahí andan este revisando las sábanas y dice que no ganó este claudio increíble 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 no 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 alcanza a entender la nueva realidad del país por esa prepotencia no ese clasismo ese racismo te te los hace sentirse superiores dice cómo es posible seguramente están viendo las sábanas no pues de la delegación Benito Juárez sí 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 no o este o de otras colonias que claro en Benito Juárez ya les platiqué en una ocasión propusimos un candidato abogado pero además este un nombre bueno íntegro católico pero auténtico este de la hispanista sobre todo honesto el maestro Batis y qué creen se perdió quién le ganó la verdad no sé cualquiera era como cuando empezábamos nosotros allá en Tabasco y yo decía que este se ponían de candidata a una vaca con todo el respeto ganaba la vaca porque este era el aparato y la compra de votos y el tráfico con la pobreza de la gente todo eso se acabó pero si van a el resto del país pues ahí las sábanas pues les van a demostrar otra cosa es muy sencillo por esto de la sobrerrepresentación son 300 distritos federales y Claudia y el movimiento de regeneración ganó en el 85% de los distritos del país como 200 de los 300 ¿cuántos? 256 256 256 256 así lo decidió la gente pero bueno de la gente más de la gente sino de la gente m ¡Gracias!